Vamos a hablar de la conversión a GNC porque ha aumentado en este último tiempo. Tuvo una caída en el 2016 cuando aumentaron las tarifas, cuando fue el primer tarifazo que anunció Aranguren. Y en este caso el precio del GNC, tanto del gas como de casa también, subió muchísimo. Entonces esto hizo que el sector tuviera un precio de GNC a 12 pesos aproximadamente de un día para otro y un precio de nafta a 15. Entonces no era tan conveniente usar GNC porque no se podía amortizar el precio de un equipo, por ejemplo, si se compraba. Bueno, actualmente el sector repuntó porque aumentó el precio de la nafta en el último tiempo. Entonces tenemos un GNC que va de 13 a 14 pesos o 15, por ejemplo, en algunos casos. Y tenemos una nafta que está superando los 30 pesos la premium o la super que está en 28, por ahí. Y va cada vez en ascenso y encima se viene un nuevo aumento ahora en julio. Entonces, ¿conviene cambiarse a GNC? Sí, conviene, porque en Mendoza se realizaron entre 350 y 400 conversiones mensuales en el último año, cuando en junio del 2017 se hacían 200 conversiones aproximadamente como mucho por mes en Mendoza. Claro, se ha incrementado de manera interesante. Exactamente, un 100%. Claro, hasta un 100%. El automovilista, según desde los empresarios del sector, aseguran que ahorra un 50% pasándose a GNC, que es el valor del equipo que se amortiza en aproximadamente 10 meses, según calculan ellos, con un uso promedio de 7 litros por día que usa un auto en Mendoza. Se amortiza en 10 meses, o sea, en menos de un año amortizas el precio del equipo. Claro, vos hiciste esta averiguación, esta investigación, hay un error, siento, que pensamos que si ponemos GNC se nos destruye el auto directamente. Es como que se achancha, como... Pregunté desde el sector, pregunté a los empresarios del sector, aseguran que no, que inclusive hasta actualmente hay autos híbridos donde tienen parte eléctrica y parte de GNC, nada más que vienen así de fábricas, nada más en los autos híbridos y que se presentaron en los últimos showrooms de Japón, que tienen las mejores innovaciones tecnológicas en lo que compete a autos. Bueno, en este caso aseguraron que hay autos que inclusive tienen hasta motor muy chico y utilizan GNC y también parte eléctrica. Entonces, obviamente no sería un problema, pero te voy a contar otro dato, porque aseguran que se pueden ahorrar hasta 35 mil pesos anuales y hasta 185 mil en 5 años con este precio de la nafta. Entonces, ¿qué nos decían los empresarios del sector? Si vos te ahorras 185 mil pesos cada 5 años, ¿puedes ir cambiando tu auto cada 5 años? Claro. ¿Entendés? Tenés un auto, le pones más plata, bueno, está bien, puede que sufra algún desgaste porque siempre está este rumbo. En realidad yo no puedo decirlo porque no soy especialista, pero siempre se dice que el GNC te destruye el auto. ¿No te desvaloriza? Claro, te lo desvaloriza porque cumple otra función el GNC que es como antinatural ponerle GNC al auto, no es lo que viene de fábrica en este caso, entonces vos estás cambiando el combustible que utiliza el auto. Pero si vos te ahorras 180 mil pesos cada 5 años, obviamente podés cambiar el auto 5 años después o cada 5 años lo podés ir renovando. O ir mejorando el modelo de a poquito, de a poquito. O ir cambiando el modelo, ir cambiándolo, 35 mil pesos anuales es mucho. Eso sí, los valores se mantienen. Exacto. Y bueno, van a seguir aumentando. Si se te suben también los precios de los vehículos, es como que no llegaría. Claro, pero el valor del vehículo va a subir en cuanto suba el precio de la nafta, también el precio del dólar, entonces va todo de la mano. Claro. Y hasta ahora favorece cargar GNC, pero vamos a hablar de los precios de los equipos. Un equipo de 60 litros, que es un equipo promedio con instalación incluida, una de cuarta generación para autos base, digamos que no son tan nuevos, y que tienen motor de inyección, cuesta entre 17 mil 800 pesos y 22 mil 500 pesos. ¿Aceptan tarjeta? Exacto, sí, sí, obvio. Seguramente aceptan tarjeta. Y un equipo de quinta generación, que es para autos más nuevos, cuesta entre 21 mil 500 pesos y 27 mil 500 pesos. Depende del modelo, es lo que te recomienda, si es de cuarta o quinta generación. Claro, exactamente, porque los de cuarta aparentemente tienen otro sistema, pero los de cuarta generación son para los autos que tienen motor a inyección, y los de quinta generación son para vehículos más nuevos. Así lo explicaron desde el sector, y estos son los precios que varían. Hay mucha amplitud entre un precio y otro, obviamente depende de donde uno vaya a colocarlo, y cuál, si va a una empresa reconocida, o si va a una empresa que quizás no tiene tanta trayectoria, bueno. Y hoy por hoy depende de la promo de la tarjeta. Y de la promo de la tarjeta también. Si me das promo de tarjeta, yo te tarjeteo todo. Una hora doce, una hora doce, mira, hasta amortizas el precio según los empresarios. Yo fui usuario de GNC, perdóname que te interrumpa, en este punto específico, durante muchos años, y recuerdo que los equipos de gas aumentaban de acuerdo a la demanda. Más venta había, mayores eran los precios. Claro, obviamente, como pasa con cualquier tipo de producto en el mercado, pero en este caso tiene que ver ahora con el aumento de la suba de la nafta, por eso se incrementó la cantidad de gente que se pasa al GNC, Richard. En este caso tenemos que recordar que es muy importante hablar de este tema, porque la gente, si bien se, como decía Ornelas, se desvaloriza un poco el auto cuando le ponen GNC, pero hay que cuidar el bolsillo durante todo un tiempo. Pero también tenés que tener la plata para invertir en esto. Pero si se amortizan 10 meses, quizás no hay tanto. Pero no sé, perdón, no sé si es una plata que la gente se ahorra, porque hay una plata que la gente no tiene, por eso opta por el GNC para pagar menos en la carga de ese combustible. Exacto. Digamos, después no es una plata que me quedó guardada para cambiar el auto dentro de cuatro años. Pero según los empresarios del sector, sacaron esta cuenta y se amortiza en 10 meses el valor del equipo y se puede llegar, obviamente, a un valor mucho, se puede ahorrar mucho dinero en una cierta cantidad de tiempo y en un año te están diciendo que te ahorras 35 mil pesos de 25 mil que te sale un equipo en promedio. Claro. Entonces, obviamente, ahorras 10 mil pesos por lo menos en el primer año. Y vamos a hablar también del mantenimiento que tiene que tener este equipo, porque la oblea se cambia cada un año y cuesta entre 500 y 700 pesos y la reprueba del cilindro que se hace cada cinco años cuesta entre 700 y 2.200 pesos. ¿Por qué tanta diferencia allí? ¿Te averiguaste? Son los precios que consultamos en realidad y nosotros pusimos valores desde y hasta... Aproximados. Aproximados en realidad, porque este valor de 2.200 pesos nos lo confirman los empresarios y este fue un particular que nosotros llamamos que es una empresa que está acá en la acera que coloca. Perfecto. Entonces, y también nos dieron este precio desde el sector, desde los empresarios del sector, desde la cámara que nuclea a los empresarios que convierten autos de GNCA, de NAFTA GNC y este fue el precio que nos dio el particular. Por eso también hay tanta diferencia, porque estos precios también, por ejemplo, nos los dio el particular y este precio nos los dieron desde la cámara. Bien. Para la instalación de equipos. O sea que hay una brecha grande, por eso depende de donde uno vaya. Perfecto. Fede, me encantó. Muchas gracias. Hay que destacar también, Donela y Fede, que tienen que estar autorizados. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, acá. Los talleres que instalan GNC tienen que tener una autorización del NRGAS. Claro, no te lo pueden poner cualquiera. Sí, que están matriculados y una autorización para funcionar como taller de GNC emitida por NRGAS. Si no, es un riesgo. Exactamente. Obvio, y además estamos hablando de gas, Ricardo. Y por eso hay que hacer los mantenimientos también siempre y recuerden... Y los controles necesarios. Y los controles y desde la estación muchas veces no te cargan si no tenés renovado la oblea. Al cual, bueno, espectacular. Eso también tiene que haber un control por parte de los estacioneros. Ahora sí, gracias, gracias.